Voy a tener que iniciar en este momento a hablar de temas serios y estables Y es que se vive por fin el torneo a la leyenda azul Donde muchas cosas se destacan Incluso se menciona que es el mejor evento de la lucha libre mexicana en todo el 2021 Incluso dentro del propio consejo mundial de lucha libre Se podría decir que si, se podría decir que no Honestamente la opinión la tienes tu Pero también hay que destacar lo siguiente Aún así esto fuera efectivo Va a ser un evento que queda en el olvido muy rápido Ya que ni por televisión ni por YouTube lo vas a poder ver en su totalidad Solamente la pequeña burbuja de Arena México Y la pequeña burbuja que no estuvo consumiendo directamente de Ticketmaster Van a poder recordar lo que es todo este éxito en su totalidad Pero bueno, hay que ser honestos Lo que más se va a difundir es el tema del torneo a la leyenda azul como tal Y tal vez lo que va a ser la lucha o lo que fue la lucha mejor dicho Entre Volador Jr. y TJP Voy a hablar precisamente del torneo a la leyenda azul Y es que aquí una gran sorpresa se vivió Tres finalistas muy rebombantes Un gran guerrero y un Atlantis Jr. que en teoría eran equipo o son equipo Y un soberano Jr. que viene regresando después de una lesión Pero que regresa a lo grande, a lo bestia Regresa con un poderío monumental El que se atrevió a hablar de una situación interna por Twitter Y que hiciera que todos los BBtubers volteáramos a hablar De esa situación problemática Entre Soberano Jr., Último Guerrero y hasta los Luteroid se metieron Pareciera que no es relevante Y hoy en día se le está premiando a este muchacho Aclaro, para mí esto es una de las mejores estrategias Y es algo de lo que mejor pudieron haber hecho Incluso yo predije que Soberano Jr. tenía que ganar este torneo a la leyenda azul Y sigo mencionando que una rivalidad con Último Guerrero Sería otra de las salvadoras De este producto de Consejo Mundial de Lucha Libre Nacional Sin necesidad de alianzas o luchadores extranjeros Hay que hacer un análisis interesante Realmente todo estaba planeado desde ese tweet Definitivamente ese shock que muchos de ustedes los van a querer ver Y que va a seguir para Soberano Jr., que una de las cosas que más ha mencionado Es el cambio físico que ha tenido Y que posiblemente le dé oportunidades para otro tipo de campeonatos A los que él había estado teniendo oportunidad Fuera de eso, ¿tú qué opinas de esta victoria de Soberano Jr. y en su totalidad? De lo que fue a este torneo a la leyenda azul Gran Guerrero Atlantis Jr. encontronándose La verdad es que bueno, seguimos viendo como el Consejo Mundial de Lucha Libre Está brincando de ser rudo y técnico Atlantis Jr. Y particularmente a todos sus luchadores Hablando del encuentro de Volador Jr. contra TJP A TJP precisamente se le está reconociendo su labor Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre Él viene a luchar y viene a maximizar una historia Niña Pan Pro Wrestling contra Consejo Mundial de Lucha Libre Que muchos tomaron o ya se empezó a tomar por la propia Consejo Mundial de Lucha Libre Contra un imperio contra la serie y estable Cuando en realidad no era así Volador Jr. retiene su título de la NWA histórico Y honestamente esto ha sido uno de los mejores movimientos Para impulsar a Volador Jr. después de tener una etapa gris Que tal vez regrese una vez que TJP y Jeff Cobb van a salir del escenario de Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Tú qué opinas de ese resultado? ¿A ti te hubiera gustado que TJP ganara ese título para que continuara la historia En un futuro tal vez no tan lejano? Déjame tu opinión aquí en la parte de abajo Otra de las cosas que tenemos que comentar precisamente Es la información con respecto a Cibernético en la Triplemania Regia Y no, ya no es solo teorías, ya no es solo humo Directamente Triple A sigue insistiendo en meter a una silueta de este luchador De alguna fotografía del pasado Esa estrategia está muy marcada pero también está haciendo Que ya directamente Cibernético entre otros integrantes del clan Estén reaccionando y estén asegurando cada vez más contundente Que no van a estar en Triplemania Regia Y sobre todo porque como yo ya te lo comenté Incluso, él va a estar en Tlaxcala ese mismo día Pero aún así como yo te lo informé El hecho de que esto así pase No indicaría que Cibernético no esté en Triplemania Regia Porque el hecho de que él esté en otra función No representa que Triple A pueda seguir jugando O ya directamente lanzar un video promocional en vivo De Cibernético, el clan o cualquier que sea el plan precisamente De el mainman de la lucha libre dentro de Lucha Libre Triple A Como ya sabemos Triplemania Regia 2 está dirigida a ser un fracaso La venta de boletos es baja Y están utilizando esta silueta de Cibernético Para lanzar ofertas 2x1 ¿Qué representa esto? Que se une con el tema del humo de Roberto Figueroa Que tanto Cibernético como Conan estuvieron aglumentando en redes Que no hicieran caso a todas estas filtraciones Con respecto a esto, Cibernético y compañía Ya han hecho también otras declaraciones en entrevistas Donde aseguran que todas las noticias que tengan que haber Tienen que ser directamente a través de ellos O personas autorizadas por ellos También indica que el hecho de las teorías, el humo Y el cómo se viven en este momento las noticias e información De la lucha libre en redes Es una que pudiera beneficiar o afectar Pero honestamente, seamos muy sinceros Mucho más beneficia de lo que afecta Y muchas veces los propios luchadores son los que deciden subirse a este tren Entonces por favor, dejémonos de hipocresías Y honestamente, en este momento Tanto AAA como Cibernético y compañía se están viendo beneficiados Y obviamente, los Vivitubers y los medios especializados y serios Están aprovechando este tren y van a seguir haciéndolo Otra de las declaraciones que a mí se me hicieron muy interesantes Fue la tajante declaración de Charlie Rockstar con respecto A lo que es un regreso del clan al Consejo Mundial de Lucha Libre Ahí prácticamente sí, no juega con nada Y declara que no va a poder ser posible debido a la política actual De Consejo Mundial de Lucha Libre Pero aún así, Cibernético y Charlie Rockstar Siguen prometiendo nuevos integrantes del clan Aunque de alguna manera ya se pararon Que esto tenga que ver con algún proyecto de caos lucha libre Fuera de eso, ¿Tú qué opinas de todo este juego de redes Y estos luchadores que están involucrados? Y he de decirte que la prueba fehaciente de que todo esto es real Es la respuesta directa de Dr. Wagner Jr. Que él directamente ya se mete a un juego de Triplemania Regia Y de AAA En alguna entrevista esta semana él declara que él va a ser invitado A lo que es el 30 aniversario de AAA Lo venden como Triplemania 30 Pero recordemos que en el 2022 hay 3 Triplemanías El 30 aniversario de AAA que sería en mayo La Triplemania 30 que sería en agosto Y la posibilidad de ver a una Triplemania Regia 3 Si es que esto no representa un fracaso el 4 de diciembre Y deciden ya no lanzar la Triplemania del Norte Dr. Wagner Jr. asegura que ya fue invitado al 30 aniversario Como leyenda que es y también juega Con poder ser una sorpresa de la Triplemania Regia Sabemos que esto puede ser estrategia Y aquí estamos viendo dos polos totalmente opuestos Aquel luchador que está cansado De ser parte de estos juegos, teorías y conspiraciones De información de la lucha libre Y otros que lo ven con simple diversión Y lo ven como publicidad E incluso tajantemente lo dicen abiertamente Fuera de eso a ti te gustaría ver a Dr. Wagner Jr. regresando a AAA Estando en Triplemania Regia o estando en el 30 aniversario de lucha libre AAA Déjame tus opiniones aquí en la parte de abajo Vamos a cerrar con un tema ya sumamente conocido por todos Pero te lo voy a complementar con algo que no se está comentando tanto Y es que por fin se libera el último participante Para ser el retador por el mega campeonato de AAA En un encuentro donde ya está confirmado Hijo de vikingo samuré del sol Bobby Fish, Jay Lethal Y cerrando de manera estelar Con un tendido como bandido Actual campeón de pro wrestling grilla Y actual campeón de Ring of Honor Aquel que perdiera el título mundial de peso completo Ante el hijo del vikingo Unas tres semanas antes De lo que es la Triplemania Regia En esta ocasión viene tal vez por su venganza La bomba es definitivamente bandido en Triplemania Regia Y de regreso en AAA por lo menos en una noche Algo que se vería teorizando y ya se cumple Entonces vemos como el humo no es totalmente incierto Fuera de eso ¿De qué te tengo que complementar en esta ocasión esta información? Sin duda es el agradecimiento directamente De Dorian Roldan Representante máximo de AAA O uno de ellos Hacia Ring of Honor y a GCW Tú vas a decir Ok entiendo el por qué Dorian agradece a Ring of Honor Una empresa que pareciera ya está cerrada Pero tú me vas a decir Oye y por qué agradece a GCW ¿Qué es GCW? Bueno GCW es una empresa que ha estado haciendo mucho ruido últimamente Dentro de lo que se ha destacado Es la participación de Psycho Clown dentro de alguno de sus eventos Y próximamente la participación del negro 440 Casas Fuera de todo esto resulta ser que el 4 de diciembre Bandido tenía un compromiso con GCW Y ahí fue donde nadie prestó atención Porque esta era otra prueba fehaciente De que Bandido no podía estar en ningún momento en Triplemanía Regia Pero incluso cuando se creó esta teoría y se vendió este humo Esto fue tan mínimo que no fue contemplado hasta este momento que sabemos Que GCW no va a tener a Bandido dentro de sus filas Y permitió que Bandido no cumpliera esa fecha para poder estar en la Triplemanía Regia Sin duda un buen gesto que apoya y respalda la baja de Omega Y que de alguna manera ayuda a que se trate de salvar a la Triplemanía Regia En el lugar de Bandido va a estar Demonic Flamita Y con esto también se confirma que Demonic Flamita Ahora sí va a estar fuera totalmente de Triplemanía Regia Porque se teorizaba que él iba a ser la pareja de Laredo Kid En este encuentro que tiene contra los hermanos Lee Una vez que Calisto Samurai del Sol que estaba en esa posición fue sacado Y fue colocado en la lucha estelar Buen gesto por parte de Rinko Fonor Buen gesto por parte de GCW Y sobre todo Buen gesto por parte de Dorian Roland Que agradece públicamente a una empresa que en este momento Tiene un futuro muy incierto Y agradece a otra empresa que de alguna manera después de esta situación Podrían empezar a trabajar cada vez más en conjunto Permitiendo ir a sus luchadores a GCW ¿Tú qué opinas de Bandido en la Triplemanía Regia? ¿Tú consideras al igual que yo que Bandido y el hijo del vikingo van a sostener lo que es el hype de este encuentro? Dejando un poquito de lado a Samurai del Sol, Jay, Little y Bobby Fish O por otra parte Dime ¿Crees que Bandido va a poder ganar ese Omega campeonato que ya no es nada Omega? Te voy a estar leyendo aquí en la caja de comentarios De esta manera yo me despido Te mando un gran abrazo de tamaño Super Porky Muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hola! Gracias por ver el video.